Muy buenas a todos a este nuevo vídeo. Hoy os vuelvo a traer un unboxing de unas monedas que me han llegado recientemente por carta ordinaria. Y nada, vamos a ello. Bueno, como podréis ir observando, las monedas que me han llegado estos días son monedas de 200 pesetas. Conmemorativas, claro. Y de esta serie de monedas de 200 pesetas, pues solo me falta una. Solo me falta la de 1995, que es la más complicada de conseguir, digamos, porque es de las que, de esa moneda en concreto, se acuñaron una menor, mucho menor cantidad, la verdad, en comparación con algunas de estas que tenéis ahora en pantalla. Entonces, bueno, pues vi estas monedas en subasta a un mismo vendedor. También tenía la de 1995, si no recuerdo mal, en subasta, lo que pasa que alcanzó un precio que yo no estaba dispuesto a pagar. Y bueno, pues me caí de la subasta. Pero en el resto de las subastas, pues, las seguí. Y bueno, pues las conseguí por un precio bastante decente, para lo que se suele observar. No están en una calidad impresionante. O sea, no son monedas sin circular. No sé si el vídeo tiene suficiente detalle para que lo observéis. Pero no son monedas sin circular. Tienen algo de circulación. No están perfectas. Y bueno, pues como podéis observar, son diferentes monedas que vienen a conmemorar. Pues, diferentes acontecimientos que tuvieron fecha bueno, pues en torno a los años 90. Como por ejemplo, esta. Sí, veis. Capital Europea de la Cultura. Y las otras son, pues, conmemorativas. Pues, por ejemplo, premio Nobel de Literatura. O pintores famosos de, bueno, desde nuestro país, España. Otras figuras importantes, también. Y, mirad, otra, también. Capital Europea de la Cultura. Y, bueno, como os dije, solo me faltan 1995. En este caso tenéis, tenemos dos del 92. Esta moneda, ¿de cuándo es? Eh, del 90 y 3. Esta otra sería del 96. Por aquí tenemos el 94. Y por último, 97. ¿Vale? Y solo faltaría esa que os digo. La del 95, que es concretamente de Murillo y el Greco. Son monedas bastante... A mí me parecen bastante bonitas, la verdad. De las conmemorativas de esa época más bonitas. Junto con las pequeñitas, claro. Las de 25 pesetas y así. Y, bueno, pues, esto por una parte. Y, por otra parte, llegaron también estas dos. Estas dos chiquitinas. Como podéis observar, ambas de Barcelona, de las Olimpiadas de Barcelona. ¿Y por qué compré estas dos monedas? Pues, básicamente, porque solo los años... Eh, estas dos monedas se acuñaron solo en dos años. Y eran los años que me faltaban, respectivamente, eh... Pues, para tener ambos años. Entonces, bueno, pues, también las compré al mismo comprador, o vendedor, perdón, que las monedas de 200 pesetas que os acabo de enseñar. Y, bueno, estoy detrás de la moneda que os comentaba que me falta de 200 pesetas. A ver si la consigo a un precio decente. Y, bueno, pues, hasta aquí un nuevo vídeo. Os dejo con las monedas por aquí. Así, un plano final, como siento, ya sabéis. Solo hacerlo. No sé que os me olvide, claro. Y, nada, pues, hasta aquí este pequeño vídeo. A ver si consigo esa monedita que me falta y así completo la serie de monedas de 200 pesetas. Y, bueno, pues, hasta aquí este vídeo. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!